Jornada Sindical de Educadores en el Departamento de Itapúa se realizó este jueves en la Gobernación de Itapúa en el Salón Auditorio. Sindicatos a nivel nacional, tenemos fechas fijadas para hacer jornadas sindicales y aprovechar ese momento para dialogar y conversar con los compañeros por los diferentes ejes de lucha que tienen los sindicatos. Y bueno, el día de hoy le corresponde al Departamento de Itapúa reunirse de verdad una mañana y una tarde como para debatir, como se dice, las cuestiones educativas a nivel país. Hoy nos reunimos acá en la Gobernación de Itapúa los compañeros de Encarnación de Camburetá, Nueva Alborada, Capital Miranda y la Ciudad Misma de Encarnación alrededor de la Unión Nacional de Educadores. Y en Coronel Bogado quedan los compañeros de Coronel Bogado, Carmen, San Cosme, cada uno en su localidad justamente para evitar un poquitito el tema del gasto. Realmente en el ámbito educativo yo te cuento que no es fácil la lucha, de verdad, Gremial, justamente para ir exigiendo los derechos y la mayor inversión. Entonces nosotros en este momento debatimos sobre las debilidades y fortalezas que tiene el Ministerio de Educación ante la situación educativa a nivel nacional. Y es un momento de reencuentro, verdad, que los compañeros también se acerquen, hagan sus dudas, sus consultas al sindicato para ir respondiendo también cómo va encaminado lo que es la carrera docente. Quiero detenerme un poquitito acá por el hecho de que fue una lucha larga lo del salario básico profesional. Por más que estaba en la ley, verdad, hace más de 20 años no había un salario básico, verdad, eso se concreta este año, Dios mediante, para el mes de agosto. Y bueno, de ahí arrancamos una carrera y cambia un poquitito el sistema de la promoción misma del salario de los docentes. Pero también en contrapartida está eso estipulado, pero no hay un presupuesto. Entonces nosotros como organización estamos en diálogo constante con el Ministerio para ver cómo subsanar esa situación y exigir también un poquitito más de inversión a lo que es educación. Sabemos y somos conscientes también que estamos mal en educación, pero no solamente podemos echarle la culpa a un sector, ni a los docentes, ni a las familias, sino que es una responsabilidad conjunta con todo el país. ¿Culpas compartidas? Sería un poco de culpa compartida, sí, porque lastimosamente yo te cuento y le cuento a la gente que está. Nosotros no tenemos una política educativa a nivel nacional. Nosotros lo que tenemos es política de gobierno. Cada vez que termina un gobierno se cambia todo, empezamos de cero, tanto en salud, en educación, en obra. Y eso es un requerimiento perjudico. No se planifica y nosotros sabemos que si queremos algo bueno para nuestro país en educación, mínimamente tenemos que proyectarnos a 10 a 15 años para ver un resultado. Y acá es totalmente diferente, por eso hay un retroceso y no se puede encaminar el trabajo. Hoy entra un gobierno, hoy hay una planificación, se cambia de ministro, se cambia de persona, eso cambia. Entonces tanto cuesta al docente, le cuesta muchísimo trabajar con los chicos, con los jóvenes, porque están también sus necesidades. Y nosotros no estamos respondiendo a las necesidades del siglo XXI. Esto fue organizado por el Sindicato de la Unión Nacional de Educadores, donde se tocaron varios temas de interés gremial para los docentes.